¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy les quiero enseñar cómo siembro la rotala Vietnam, que pueden ver, o sea, aquí está, es así, es así, en el medio sumergido, es así, lo único que las hojitas son un poco más largas, las pueden buscar ahí, ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Cortar, si ya lo tienen emergido, o tienen un tallo emergido, pues lo pueden cortar así, largo, y meterlo lo más que puedan, ¿sí? Lo más que puedan, ¿por qué? Pues de esta forma nos aseguramos que la planta no va a morir, porque no se va a resecar.